Tennis Fabio Canavaro Tengo tres Novak Djokovic, Michael Jordan y Kobe Bryant Sushi Me gusta ver series, películas, pasar tiempo con mi esposa Punta Cana En busca de la felicidad Me gusta el rap, el reggaetón y la banda Chris Brown y J Balvin ahorita Aquí estás tú Educación física y matemáticas como no querían La soledad Me gusta viajar, si tengo tiempo o varios días libres me gusta viajar y pasar tiempo con mi esposa y con mis amigos del barrio En Instagram Música 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 Música